Les agradezco haber venido para compartir aquí en la sede del Comando de Sol de la Guardia Nacional Bolivariana Nº 11. Les agradecemos al Mayor General Franklin García Duque, al General de Educación Tuturbano y al Jefe de la Casa, que nos facilita estar aquí, al General Pérez Gámez, Alejandro Pérez Gámez. Igual nos acompaña nuestro equipo de trabajo, el equipo de secretario, el equipo del gobierno nacional, de gobiernos municipales, de jefes de instituciones y organismos. Hemos hecho un análisis de las cosas, hemos hecho una revisión de la situación que se vino desarrollando en las últimas 48 horas en Maracaibo. Fundamentalmente en Maracaibo, un poco en algunos otros puntos del Estado, como la subregión perigada, específicamente en Machique, en Enrique Lozada, en la costa oriental, pero fundamentalmente en siete parroquias de Maracaibo. Es una acción que no podemos calificar sin ninguna duda, que es desestabilización. Es una acción que, por supuesto, cabalga sobre una situación bien dura, es la situación eléctrica, pero no ayuda ni orienta para solucionar, para buscar alternativas, medios de convivencia, comprensión, uso racional de la energía que disponemos y, por supuesto, encaminar lo que debería ser. Ayer había reclamos que nosotros hemos atendido y transmitido directamente al Centro Nacional de Distribución de Energías. Hay familias que nos dijeron que habían tenido las cuatro horas que establecía el cronograma y que tuvieron después cuatro horas más. Hay una razón allí, por supuesto, dentro de lo que significa el calor de Maracaibo, dentro de lo que significa la situación del sur. En este momento, bueno, la humedad relativa que ha crecido frente a este ingreso de lluvias de una manera desproporcional. Hay motivos, pero lo otro es la orientación premeditada de algunos sectores, de algunos sectores de la extrema derecha, que pretenden sólo el poder político, sólo echarle garra, como dicen algunos hermanos de la Cachicambé, del Bajo de San Francisco, echarle garra al poder. Y nosotros estamos claramente diciendo de la necesidad de que las diferencias entre los venezolanos las podamos resolver en términos cívicos, en términos del acuerdo, en términos de la conversación. Hay factores políticos de extrema derecha que estamos identificando, que están incluso pagándole a bandas delictuales para que asalten, para que roben, para que destruyan. Esto se devuelve contra la propia sociedad y no puede optar al poder quien tiene esos medios de trabajo, quien tiene esos medios de relación, no puede optar a la voluntad. Hoy hay una actividad que la oposición ha llamado de firma, de recolección de firma, y nosotros le damos la bienvenida a ese camino. Ese camino que significa, y que les ha dado éxito a la oposición, porque obviamente que tienen una mayoría que nosotros reconocemos dentro de la Asamblea Nacional, pero no pueden tirar la casa por la ventana. Estos enloquecidos por el poder ya empujando, incitando. Ayer había una sin razón. Vamos a quemar el Palacio del Gobierno para sacar las fotos del Palacio Humeante en las redes internacionales. Bueno, tenemos detenidos algunos de los que estaban comprometidos con esa acción. Vamos a revisar a fondo. Pero eso demuestra un plan macabro, un plan político de responsabilización que cabalga sobre situaciones que debemos resolver, que debemos resolver. El que un grupo político de extrema derecha llegara al poder no hace que llueva. No, es una condición de la propia naturaleza. Y nosotros necesitamos lluvia en Qulé para el agua de Maracaibo. Necesitamos lluvia en el Guri para la energía eléctrica de Venezuela. Por eso, la sin razón nosotros tenemos que evidenciarla y tenemos que señalarla. Llamamos a nuestro pueblo a la razón, a la comprensión. A los que por los Twitter cómodos desde fuera del país se alegran de sus posiciones en Estados Unidos, en otro país latinoamericano, en Colombia, o en España, de lo que ocurre en Venezuela. Yo pienso que tenemos nosotros que identificarnos muy claramente. Qué bueno que estén quemando una panadería de un pobre hombre, de una señora pobre, que tiene su único sustento en la panadería. Tengo instrucciones directas del presidente de la República, lo conversé con los hermanos de la Fuerza Armada, para reunir a los casi 73 afectados. Algunos les rompieron vinieras, les rompieron para resarcirles y permitirles que comiencen a trabajar otra vez. Les habíamos entregado la harina a esos panaderos de Cristo de Aranzas y estaban trabajando y produciendo. Y les habíamos entregado la harina de trigo al precio establecido sin los intermediadores, a través de un acuerdo con el propio ministro Marco Torres de Alimentación, con Monaca, con Cargill. Y la respuesta de los violentos es, bueno, vamos a romperles las fibrieras, vamos a destrozarles la panadería, vamos a reunirnos ahora mismo con los comerciantes afectados y vamos, como una responsabilidad de gobierno, a ayudarlos para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir haciendo lo que están haciendo, lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. La competencia para ver quién destruye y quién rompe más no es la que necesita el país. ¿Quién tiene mejores ideas para superar en solo...